Gracias. Estamos llamados pues a conformar esta sociedad del conocimiento, somos actores de esta revolución, es una revolución pacífica, es una revolución que construye, es la revolución de la educación. La Conferencia Nacional de Gobernadores como espacio de diálogo y concertación del federalismo seguirá impulsando esta tarea. Cuente con nosotros señor secretario, cuente con nosotros, que todo su equipo cuente con nosotros por supuesto, porque estamos convencidos de que solamente la educación nos puede hacer libres. Después de hacer esta compulsa escuela por escuela, encontramos que hay 44.000 plazas, para ser precisos 44.076 plazas que se pagaban y que no estaban en la escuela. Es decir, plazas que tenían diversas irregularidades. Hoy les podemos anunciar no solamente que hicimos esta auditoría y detectamos estas 44.076 plazas, sino que hoy podemos decir que la mayoría de esas plazas ya regresaron a las escuelas o estamos en proceso de que regresen a las escuelas. Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la norma ineducativa y el avance es gigantesco. Gracias.